Hace tres fechas inició la tercera edición de la Copa Primero de Mayo, Torneo Plus 40, que se desarrolla en la cancha de fútbol de este barrio. El torneo se llama Copa Primero de Mayo Plus 40, esta es la tercera versión y actualmente tenemos dos equipos participando y hoy disputamos este fin de semana, disputamos la tercera fecha en la que vamos. Bueno, como lo venimos desarrollando, jugamos los fines de semana, los sábados a partir de las 4 y 45 hasta las 8 de la noche y el domingo jugamos a partir de las 4 y 30 y el último se juega a las 7 y media de la noche. Al principio teníamos 11 equipos y habíamos definido 2 millones 800 al primer puesto, 1 millón 800 al segundo, pero como nos llegó un doceado equipo, entonces vamos a replantear con los delegados cuándo vamos a plantear la premiación, pero yo creería que vamos a dar 3 millones de pesos al primer puesto. El torneo cuenta con dos equipos participantes, Servicio Ministros y Droguería Reina, son los equipos que hasta el momento tienen las primeras posiciones en la tabla. Los partidos se llevan a cabo todos los fines de semana y se espera tenga una duración de tres meses. Liderando con la segunda fecha va el equipo de Servicio Ministros y Droguería Reina, pero bueno, ahorita toca mirar a ver con los partidos porque en este fin de semana perdió Droguería Reina y bueno, fueron resultados bastante adversos y nos toca mirar a ver cómo queda la tabla de posiciones. Bueno, nuevamente agradecemos a ustedes los medios de comunicación que podemos invitar a hacerle extensiva a la población de nuestra Barranca Bermeja, al que le gusta el buen fútbol, aquí estamos jugando en la cancha del barrio Primero de Mayo y queremos que se acerquen acá para que disfruten del buen fútbol, el fútbol del Plus 40. Leonardo Muñoz, organizadores, tiende la invitación a toda la comunidad a la cita deportiva de todos los fines de semana a partir de las 6 de la tarde en la cancha del Primero de Mayo. Gracias por ver el video.